Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos, madre mía, que de tiempo sin ver al FMJ, tío Bueno, sin verlo no, porque lo he visto, pero sin cogerlo, me refiero a madre mía, salgo el primero de todos, impresionante Bueno, en fin, pues nada, vamos a darle caña a ver si conseguimos ganar esta carrera, que tiene muy buena pinta Es una carrera así en plan llena de tubos gigantes Y tenemos que ir por los tubos y ya está, o sea, básicamente se trata de eso A ver, uy, 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 de verdad, ay, madre mía, uy, 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 que va, que va, que va, que va, loco, 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 loco Esto, mucha tela, eh No, en serio, tío, aquí hay demasiados tubos O sea, en realidad no hay demasiados tubos, hay simplemente un tubo gigante, ¿no? Pero me refiero a que está muy doblado, tío Bueno, a ver, tranquilidad Uy, uy, además el FMJ derrama más que un caracol borracho, así que, imagínate tú Uy, 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 uy Vale, vale, tranquilidad, tranquilidad, de momento De momento, no sé ni dónde estoy, de verdad, no sé si estoy boca abajo Esto es como la montaña rusa, tío, que ya no sabes ni cuándo vas boca abajo, ni boca arriba, ni nadie te rayas un montón Vale, vamos, vamos, de momento estoy adelantando gente que eso es lo que me mola A ver, a ver, uy, uy, aquí hay que ponerse boca abajo ¡Madrid, tío, esto es una locura! O sea, yo de verdad que no sé cuándo estoy boca abajo y cuándo no A ver, a ver, a ver, a ver, vale, esto sube ahora para arriba Y ahora baja para abajo ¡Madre mía! Y de repente me pongo otra vez boca arriba Y ahora otra vez boca abajo Y... y no sé, ya, no sé, no sé ya ni dónde estoy, tío Es que ahora mismo me dices que estoy en otro juego y también me lo creo ¡Ojo! Vale, voy sexto Voy a dar dos vueltas así de... de empanadilla de esta guapa ¡Mira! ¡Madre mía, por favor! 75 de RP, me deberían de dar 5 millones de RP por lo que he hecho Vale, voy sexto Y esto va a terminar Tío, pero lo he hecho demasiado bien como para quedar sexto Esto a mí no me parece nada bien Ni nada bonito ¡Ojo, ojo! ¡Uy, uy, 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 uy! Espérate, aquí tenemos turbos en la carretera así de repente Vale, 9 puntos de 16 Tenemos ahí delante un montón de peña Vamos a ver si suena la campaña y lo conseguimos pillar Que ni de coña O sea, es que mirar el mapa ahí, tío, se ven todos los turbos Es que es flipante, loco Vale, vamos quintos Ahora cuartos Por la caída que me he hecho al principio, tío Que si no, ¡pua! La leoparda Si no pillo ahí a... ¿Esto qué es, loco? Madre mía Vale, chicos, a ver Ah, esto está tirado No rayéis... No rayéis que esto está tirado Y me salto el punto Y me salto el punto, o sea, no tiene sentido O sea, he pasado por arriba literalmente, loco No tiene sentido, chicos Me he saltado un punto que era insaltable Oye, que rastro guapísimo, ¿eh? Vamos, 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 vamos Hay que coger por abajo porque si no es que te lo saltas, loco Ahí está Vale, vamos, séptimos y al tío sí que ganarle ¿Qué quieres que te diga? ¡No! Que no llego, loco Que no, que no llego, loco Me cago en mi vida Bueno, da igual, por abajo también se puede ir, ahí está Vale, pues ahí está la meta, tío Me cago en todo Bueno, pues finalmente hemos quedado sexto Éramos 16 personas, oye, no está mal Hay 10 personas que han quedado por detrás mía Me parece una cifra bastante buena En fin, like favorito, suscribiros al canal si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter, por Instagram y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós